Desde que te vi por primera vez No hago más que pensar en ti Sigo esperando el momento Y poder decirte que te quiero Aunque no sé mucho sobre ti No me hace falta nada más Con solo verte no tengo todo Porque estoy loco Estoy loco por tu amor Quiero ser quien te abrigue por las noches Quiero ser quien te cante mil canciones Quiero ser quien te despierte con un beso Quiero ser la brisa que envuelve tu cuerpo Quiero ser protagonista de tus sueños Quiero ser una dicha a tus deseos Quiero ser el final de tu camino Quiero ser la puerta que abra tu destino Desde que llegaste todo se transformó Mi corazón lo confirmó Tu mirada sea dueño de mi alma Tu sonrisa es una historia de amor Aunque no sé mucho sobre ti No me hace falta nada más Con solo verte lo tengo todo Porque estoy loco Porque estoy loco Estoy loco por tu amor Quiero ser quien te abrigue por las noches Quiero ser quien te cante mil canciones Quiero ser quien te despierte con un beso Quiero ser la brisa que envuelve tu cuerpo Quiero ser quien te quede con un beso Quiero ser protagonista de tus sueños Quiero ser un adicto a tus deseos Quiero ser el final de tu camino Quiero ser la puerta que abra tu destino Quiero ser el final de tu camino Quiero ser todo y lo alegra Quiero ser todo para ti